Música Música Mujer, yo quiero cantarte esa bonita canción Mujer, yo quiero cantarte esa bonita canción Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Música Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Música Música Mujer, yo quiero cantarte esta bonita canción Mujer, yo quiero cantarte esta bonita canción Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Música Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Música Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Música 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 Música